Las bailarinas preciosas de Dallas, Texas, de El Farón. ¡Venga la música y el aplauso para recibir a Citi y a Mayra! ¡Venga la música y el aplauso para recibir a Citi y a Mayra! ¡Venga la música y el aplauso para recibir a Citi y a Mayra! ¡Venga la música y el aplauso para recibir a Citi y a Mayra! ¡Venga la música y el aplauso para recibir a Citi y a Mayra! ¡Venga la música y el aplauso para recibir a Citi y a Mayra! ¡Venga la música y el aplauso para recibir a Citi y a Mayra! ¡Venga la música y el aplauso para recibir a Citi y a Mayra! ¡Venga la música y el aplauso para recibir a Citi y a Mayra! ¡Venga la música y el aplauso para recibir a Citi y a Mayra! ¡Venga la música y el aplauso para recibir a Citi y a Mayra! ¡Oyelo! ¡Ay, para abuelo, Pantoja! ¡Gózalo, abuelito! ¡Ay, ay, ay! ¡Para que baile con la abuela, Bonnie! ¡Ay, ay, ay! ¡Hasta su tuta, compadre! ¡Qué bonito!